hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de el desafío el gran desafío que ha hecho maría corina machado al bobo de cúcuta se las cantó claritas le puso el tablero en la mesa y le dijo bueno decida papá así es señoras y señores recientemente la precandidata presidencial maría corina machado del partido nacional 20 venezuela la coordinadora nacional quien visitó la ciudad de sabaneta estado varinas en el marco de su campaña de cara a las elecciones primarias de la oposición en medio de un mitin impresionante la líder de 20 venezuela desafío directamente a nicolás maduro considerando que éste siente temor tiene miedo le dio culillo enfrentarla eso es lo que nosotros sabía si maduro solamente apuesta cuando él cree que va a ganar recuerden que cuando pasó con capriles que dijo si quiere contemos las papeletas que jorge rodríguez en cadena nacional le hizo señas de que no podía decir eso se le chispoteo al psiquiatra loco decirle que no podía hacer eso y fue cuando empezaron a quemar las cajas de papeletas y empezaron todas las cosas y al final no hubo conteo y al final fue cuando maduro quedó como un usurpador bien ahora yo les dije a ustedes maduro tiene miedo de lo que pueda pasar con maría corina machado y va a buscar la manera de inhabilitarla por fe por fa por fi por fu por lo que sea pero la va a tratar de inhabilitar la va a tratar de neutralizar la va a tratar de poner presa la va a tratar de eliminar del panorama y una de estas opciones era la inhabilitación que ha tenido reacciones nefastas para el régimen que ha tenido críticas que inclusive hasta el mismo gustavo petro ha criticado a maduro por esto ojalá y esta crítica de los gobiernos de izquierda sirva para que este tipo ponga los pies en la tierra y decida medirse aunque sabemos que lo que pesa sobre él es el peligro el riesgo que no quiere asumir de ser extraditado a los eeuu cuando pierda las direcciones bien dice maría corina dijo lo siguiente ahora les ha dado por poner todo tipo de obstáculos con amenazarnos ellos creen que con eso nos van a intimidar yo me he puesto a pensar en esta tierra yo creo que chávez hubiese tenido ya saben haciendo referencia a pantalones para enfrentarse y medirse contra mí yo creo que chávez lo hubiera hecho y porque este señor maduro tiene tanto terror ahora que tenga la hombría de medirse dijo maría corina a la multitud que la acompañaba en ese mitin multitudinario mutil que arrasaba quien que recuerda aquellos primeros momentos cuando comenzaban esas campañas allí en libertad varinas con el sambo de sabaneta que hay que reconocer lo que recién él se lanzó contó con el respaldo que lo veía él como mesías bueno algo similar se vio ahorita con maría corina y por eso maría corina recordó y dijo chávez chávez si tenía los pantalones él se hubiera medido conmigo a este tipo le quedó grande este tipo es cobarde ese es el desafío el gran desafío que le manda maría corina está tratando de tocarle el orgullo a ver si es posible despertarle las los sentidos si es que le quedan algunos a este personaje para ver si reacciona y de una vez por todas se lanza o deja deja que maría corina entre al juego porque está asustado está cagado qué dicen las redes sociales de este desafío o del o del misilio dicen la mujer venezolana son arrechas muy orgullosa de ti maría corina norvín lópez dicen maduro nunca ha ganado unas elecciones cualquiera gana con trampa tienes toda la razón norvín lópez yusbin yusbin 1510 dicen maduro careate con maría corina a ver quién tiene más pantalón me encanta eso yusbin marbel riza 28 dice el difunto tenía algo de valiente y de miraflores nada por eso es el miedo pero tú maría corina eres la mujer venezolana herrera y dios te colocó en el momento perfecto donde el pueblo dijo basta no más miseria bueno marbel yo estoy de acuerdo contigo pero yo creo que hay que hacer algo más para para obligar a maduro a que deje a maría corina a participar andrés andrés santo domingo 2 dice maduro no tiene hombría ni sus perro falderos ni sus cómplices hace mucho la vendieron la salida democrática en venezuela no existe de acuerdo 100% contigo andrés yo creo que para salir de este régimen se necesita paz 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 y bastante paz 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 a eno 11 dice refuto lo dicho por maría corina tampoco hubiese enfrentado hubiese enfrentado a la candidata él buscaba puro bate quebrado porque inhabilitó a leopoldo lópez leopoldo en ese entonces era el maría corina y ahora bueno a eno dice que chávez no se hubiera enfrentado a maría corina que piensan ustedes roger paz dice cuando eres opositor de verdad es que pasan este tipo de cosas o te avientan desde el décimo piso o te meten preso y te torturan sin poder ver a nadie bueno eso se lo he dicho varias veces anabel martínez dice esto ya es un show bueno a mi no me parece que sea un show a mi me parece que esto es la injusticia de las injusticias la mamá de las injusticias ok no se que opines de lo que haya dicho maría corina me gustaría conocer tu opinión déjamelo en la caja de comentarios como siempre recuerda un abrazo rompe costillas y no olvides visitar autodidactamillonarios.com el lugar donde puedes encontrar la solución a tus problemas económicos formándote de manera autodidacta si estás en venezuela cubo nicaragua debes primero antes de acceder a los cursos deberás acceder al vídeo que yo te dejo allí solo si estás en venezuela cubo nicaragua debes ver el vídeo antes de los cursos si estás fuera de venezuela de cubo nicaragua puedes acceder directamente a los cursos y no necesitas ver el vídeo ok ahora si me despido un abrazo rompe costillas bendiciones hasta la próxima un abrazo rompe costillas Gracias por ver el video.